bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano pelotero famoso le envía un mensaje a el alfa el jefe sé que vicini revela también haberle dado a la perversa haraka kiko le sigue lo paso a pablo escobar y rochi rd busca la paz con el alfa el jefe así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita y antes de continuar un saludo para steven soto jkf en la casa onasi ruiz marquendri doble a y rain y vargas así que si quieres ser saludado en un próximo vídeo solamente dale me gusta a este vídeo y comenta comenta el alfa el jefe está desaparecido de todas sus redes sociales desde el pasado 25 de enero cuando su última publicación fue el perdón para no el doble a y ozuna por la fotografía del bugatti pero a pesar de que éste no publica nada en su instagram ya se sabe que está ensayando para una presentación el próximo 18 de febrero en premio lo nuestro a lo que éste también recientemente se encontró con un pelotero famoso el cual se tiró una fotografía y le envió un mensaje veamos jonathan billar pocas veces en mi vida había sentido tan buena vibra con una persona como ayer con el alfa el jefe tengo toda la fe que nosotros los dominicanos estamos y estaremos bien representado ante el mundo con él y digo ante el mundo porque su manejo y humildad lo llevarán a poner el dembow donde quiera que respire un ser humano en el planeta viejito se nota la presencia de dios en tu vida lo tuyo no es casualidad bueno mi gente emotivo mensaje que le envía jonathan billar a el alfa el jefe y éste asegura que estamos y estaremos bien representado en el mundo éste asegura que el alfa llevará el dembow donde quiera que respire un ser humano en el planeta aparentemente el caso de rochi la perversa y el meloso no se termina ahora sorprendentemente se quibicini hace dos publicaciones en la cual compromete indirectamente nuevamente a la perversa en dicha publicaciones éste da a entender al público que él también le dio a la perversa entonces tú ayer estaba pendiente a hablar m de mí y la mujer tuya se te desapareció el día entero y llegó en la noche que vida primo vas a tener que soltarme un poco primo y ponerte más para tu vida o que el primo como a la mujer del primo le gusta el coro con mi coro y un día en coro entre todito le dimos o que el primo y se burla aparentemente se quibicini se está montando en la ola del sonido de la perversa rochi y yomel el meloso oeste está quillado con el meloso y está revelando que él también le dio a la perversa pero veamos lo que comentan los seguidores de se quibicini en esa publicación es cuando mujeres a lo que han llegado los tígeres de la alcaldía otro dice después se quilla si le mencionan la de él otro comentario guau vale que bajo caíste déjame dejar de seguirte otro dice tú eres hembra o te haces otro dice por el amor de dios eso es malo de mí a una mujer entre otros comentarios que hicieron los seguidores de se quibicini en esa publicación donde éste da a entender que él también le dio a la perversa así mi gente que comente su opinión sobre esta publicación de se quibicini en los comentarios y continuamos haraca kiko le sigue los pasos a pablo escobal y hace la misma promesa que éste hizo cuando inició en su negocio pero la diferencia que haraca kiko lo va a hacer con música y no como pablo escobal a lo que éste hace el mismo juramento de pablo escobal pero éste promete comprarse un edificio en un año si no pues éste se dará lo veamos haraca kiko promete que si no se compra esa torre en un año este fue cumplirá la misma promesa de pablo escobal que ustedes creen que sucederá en un año con haraca kiko comente aquí debajo y continuamos mi gente y a pesar de todo lo que le ha pasado a la perversa con el sonido de los vídeos que esto que lo otro que le dieron todo ya ustedes saben la historia pues resulta que una persona sale en defensa de la perversa y es nada más y nada menos que una gringa mi gente veamos todo el mundo hablando de la perversa que di que ella es un cuero y que esto y lo otro hermanas y hermanos deja de llevar vida si ella está sin que siga sin todo ese todo no es tuyo es de ella y eso no se rompe bueno mi gente esta gringa dice que dejen de estar criticando a la perversa que eso es de ella y que eso no se rompe y luego de todos los inconvenientes y la tiradera de rochi rd con el alfa el jefe donde este hasta una tiradera titulada el jefe le hizo a el alfa y este pues se proclamó el nuevo jefe del movimiento a lo que mi gente aparentemente rochi rd está por dejar atrás las diferencias con el alfa y comienza buscándole el lado por su productor polcha el produciendo veamos el dembo que va a producir a él atención ya él atención ya él ya cada música música y todo diversión después que cumplamos el cometido con ella no es tuya el tema internacional tú sabes que mi contacto ya le hagamos el ritmo y todo en un proyecto que se llama apagando vela un dembo que me gustaría que tú me hiciera la pista echa a él una cotorra se llama apagando vela así mi gente que deje su propia opinión en la caja de comentarios suscríbase a este canal de le me gusta al vídeo sígame en instagram arroba feliz dominguez tv recuerde que si quieres ser saludado en un próximo vídeo solamente dale me gusta a este vídeo y comenta ahí debajo así que nos vemos en un próximo vídeo